Es importante conocer sobre la Ley de Transparencia. A través del portal de transparencia se garantiza dar cumplimiento fiel a las disposiciones generales de libre acceso a la información pública. En el mismo podrás encontrar información sobre presupuesto y la ejecución de los mismos, finanzas, contabilidad, nuestros programas y proyectos especiales, los procesos de compras. A esto se le llama transparencia, el tener información relevante, clara y oportuna. Por eso es importante conocerla y aplicarla. ITLA es transparente.